Un saludo a todos gente de YouTube, nos vemos el día de mañana con Minecraft en donde hemos instalado un nuevo shader y un texture pack hermosísimos, hermosísimos la verdad espero que lo estén apreciando como somos en las hojas, muy 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 padre así es que ya saben nos vemos mañana en la tarde noche ya pónganse atentos a las redes sociales que están en la parte de abajo, en la parte de la descripción así es que aquí los dejo con este video cortito pero bonito nos vemos el día de mañana, bye, escúchense mucho chavos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo